Queridísimos suscriptores, nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, orcos, eldars, eldars oscuros, engendros, del ojo del terror, es no, da, 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 ya me enredé ya, no importa, no importa, espero como siempre que se encuentren de maravilla, sean todos bienvenidos a un nuevo video del rincón de marco, en esta ocasión vamos a estar dándole inicio a la octava misión de la campaña de Dan of War 3, la octava misión es de los marines espaciales y se llama Nadie se queda atrás, el subtítulo de la misión dice, Angelos viaja solo hasta la superficie de Acheron para dar la extrahumación a su amigo Diomedes, desafiando así las órdenes del inquisidor, señores, esto se está poniendo cada vez mejor, estoy seguro que eventualmente vamos a tener una confrontación con este inquisidor que algo malo se trae, claro que sí, vamos a darle entonces, veamos, veamos. Ok, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto se pone bueno, esto se pone bueno Va a haber una colisión Pronto, pronto Ok, un deber solitario ¡Ay, por supuesto! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Coñazo contra la Inquisición! ¡Ay, Ángelos! Vas a fracasar completamente Porque nada ni nadie Hace entrar en razón a un inquisidor ¿Verdad que esta misión es para reconciliación? Pero sé que no has olvidado Lo que Gorguts hizo a nuestros hermanos Durante la campaña de Karafa Y ahora hay la sangre que ha tomado En Starfort Charon ¿Puedes ser capaz de restringir a ti? Sé lo que honor demanda Pero los pensamientos por Acheron Me preocupan más Si voy a derrotar a él Necesito aprender lo que está planeando Bueno señores Vamos a comenzar esta chingada Veamos, veamos A ver ¿Qué nos irá a decir? A veces cambia A veces nos dan más información En el subtítulo de la campaña Así que ya vamos a ver Ángelos se encamina solo Para presentar sus respetos a Diomedes Apolo Diomedes Era conocido en el capítulo Por haber matado al tirano traidor A Saria Kairas Abandonar sus restos Abandonar sus restos Es una ofensa Que Ángelos no está dispuesto a cometer Entonces ya esto Por supuesto Yo, yo sabía O bueno Tenía la idea De que este era el mismo Diomedes De Dawn of War 2 Pero como los hechos cambiaron muchos Y bueno A veces un juego Necesariamente No tiene que tener personajes De otro juego Entonces pensé Que podía ser Otro Diomedes Pero ya sabemos Que es Apolo Diomedes Con el que jugamos En la campaña De Dawn of War Retribution Y bueno Pues básicamente eso Eh muchachos Como siempre Me tomo estas pantallas de carga Para decirles que 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 Próximamente Voy a estar haciendo unos vlogs En el canal Sobre la situación de Venezuela Y también voy a Continuar el gameplay De Fallout 4 Y añadir nuevas secciones Al canal La próxima sección Que voy a agregar Va a ser la de Xenología En la cual estaremos Hablando Sobre las distintas Especies Alienígenas O Xenos Que hay en el universo De Warhammer 40.000 Pero ya Ya está bueno Basta hablar paja Vamos a comenzar Y escuchemos Lo que tiene que decir Gabriel Angelos Ok Objetivo principal Encuentra la fortaleza Estelar Vamos en camino Vamos en camino Muy bien Muy bien En camino A joder Al A los orcos Vamos a ver Que esto esté grabando Como siempre Si está grabando Ajá Ok Ok ¿Dónde están Las habilidades De Gabriel? Parecía que Que se hubieran Bugeado Si Se habían Bugeado Vamos a Saltar Para acá Muy bien Eso Vamos a Ocasionar Algunos destrozos Aquí Muy bien Avanzamos Por este Sendero Vemos que hay Más orcos Acá Vamos a Saltar Directamente Hacia ellos Para que No les dé Tiempo De ocasionar Ninguna clase De daño Al buen Gabriel Daniel Este mapa está Interesante Porque hay una Bruma Hay niebla Y no me Permite ver Muy bien Lo que está Ocurriendo Alrededor Ok Ahora tenemos Un enfrentamiento Cuerpo a cuerpo Directo Con los pieles Verdes Vamos a saltar Les damos Un golpecillo Y esperamos A que se amontonen De nuevo Para utilizar La W Y asesinar Cuanto piel Verde Podamos Ok 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 Todo perfecto Por ahora Bastante sencillo Nada de que Preocuparse Un solo Martillazo Más Por el pescuezo Y se va a morir El maldito Malviviente Muy bien Ahora Tenemos que saltar A este acá Supongo Y a ver Saltaremos Desde este punto Que está acá Miren Damos un salto Hacia donde están Esos Red Chins Les pegamos Unos golpecillos Y Acabamos con Muy bien Muy bien Insisto Todo muy fácil Hasta los momentos Vamos A saltar De nuevo Ok Esperamos a que se amontonen Los orcos Esto es una buena estrategia Se han ido Se han ido No se amontonaron Pero les hemos hecho Una buena cantidad De daño Ok Los martillazos Que da Gabriel Son bastante duros Sufre Toma martillo Por el culo Hijo de puta Ok Acaban de hallar Unos exterminadores A nuestra posición Eso me parece Estupendo Acá están Exterminadores Papu Muy bien Muy bien Me gusta Tener gente Leal A mi alrededor Me encanta Que genial Que genial Y los exterminadores De asalto Por supuesto Son Como dirían Los amigos españoles Son la polla Vamos avanzando No hay orcos A la vista Están tramando algo Eso es muy cierto Posiblemente En cualquier momento Los muy malvivientes Nos vayan A emboscar Haciéndole Haciéndole caso A su naturaleza Traidora Miren Uff Ok muchachos Ustedes van a acabar Con esos orcos Que nos están atacando A distancia Y Gabriel Que se encargue De matar Al comando Orco Bien Vamos a teletransportarnos Para acá Y vamos a Arrojar Una andanada Para acabar Con estos orcoides De mierda El cree Que va a poder Con nosotros Pero está bastante Equivocado Vamos a tirar Otra andanada Allí Y en esta ocasión Una más Pero esta vez acá Uy Le hacen bastante daño A los exterminadores Así que Vamos a movernos Vamos a tirarnos Acá a un teleport Y vamos a poner A estos exterminadores A que ataquen Cuerpo a cuerpo Muy bien Creo que el daño De los exterminadores En cuerpo a cuerpo Es medianamente Aceptable La pregunta es ¿Dónde está El comando orco? El comando orco No lo termino Uff Vamos a tener que lanzar Un bombardeo Hacia allá Que nos están dando Bastante Bastante Pero bastante Duro Ya está Van a lograr Porque los hermanos Exterminadores Si lo lograron Los hermanos Exterminadores Son bastante fuertes Y muchachos ¿Cuál es su armadura Favorita? El modelo En el universo De Warhammer 40.000 De los marines espaciales ¿Cuál es la que le parece Más bonita? A mí personalmente Me gusta muchísimo La armadura De los exterminadores El problema es que Es bastante lenta Tenemos que seguir buscando No hay un poco de vida Por acá Parece que no Seguimos moviendo Uy, pieles verdes acá Listo Recuperamos El hermano exterminador Que habíamos perdido El problema es que Ahora Gabriel No tiene mucha vida Así que Vamos a tanquear Con los exterminadores Y que Gabriel Se quede En la retaguardia Un bombardeo por acá Para matar Cuanto y jodo De puta podamos Muy bien Hemos matado bastantes Seguimos avanzando Empezando Ay, que malo Ojalá encontremos a Diomedis Como le dice Angelos Con vida Yo le agarre mucho cariño En la campaña De Dan of War Dos Continuamos avanzando Nos movemos por estos pasillos Que extraño Que no hemos encontrado Actividad Orca Orca Pero ya la encontramos No sé para qué hablé Ok El bombardeo va a ser acá Uy Tenemos un camión orco allí Hay que tener mucho cuidado Esos que son Soldados de asalto Hay que tener mucho cuidado Estos son peligrosos Vamos a retroceder Con Gabriel Angelos Uy Muy bien Entonces Hay hermanos vivos Debe ser Diomedis Yo lo sabía Algo me lo decía Vamos a darles una buena danada A esos soldados de asalto Ok Y de este lado También hay unos malvivientes A los que vamos a atacar Por el silencio Nuestro enemigo Fue Uy Perdí uno de los hermanos exterminadores La puta madre Siempre son una dura pérdida Siempre Ay No 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 Ok, ok, ok. Que apoyen los exterminadores. Ya casi iban a caer estos soldados de asalto orcoides. Y ahora vamos a lanzar otro bombardeo allí. No tiene ningún efecto, la puta madre. A que vayan para allá los exterminadores a acabar con esa tarea. Muy bien, uno más. Ok, acabamos con ese último soldado. Agarramos vida y recuperamos al exterminador que perdimos. Ojalá haya más vida por acá. Gabriel está bastante bajo y hay que tener cuidado de que no lo vaya a matar, pero ya encontramos vida, así que no hay ninguna clase de problema. Nos seguimos moviendo. A ver. Coño de la madre. ¿Dónde estará el buen Diomedes? Diomedes me cae bien y no pueden morir. Los orcos están recogiendo chatarra de la fortaleza estelar de ellos. Están construyendo algo, pero ¿qué? Eso nunca es bueno. Ya sabemos de lo que son capaces los orcos en este juego de Dawn of War cuando recogen chatarra. Son bastante, bastante peligrosos. Mucho cuidado, ¿ah? Eso era lo que estaban construyendo. Vamos a tirarle un bombardeo. Ok. Y creo que ya Gabriel puede acabar con esa lata asesina. ¿Cómo funcionan estos orcos y sus chismes extraños? Yo no entiendo. Creo que hace mucho tiempo leí la teoría de alguien o no sé si incluso el trasfondo dice así que los orcos son psíquicos en potencia. aquí está Diomedes. Cuidado, cuidado, cuidado con Diomedes. Uff. Uff. Ay Dios mío, casi matan a Diomedes. Rápido, 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 antes de que vengan más por ese portal. Acá me ponen los dos Vengadores Implacables. Ay, menos mal que el buen Diomedes estaba vivo. Sabrosura. Listo, salvamos a Diomedes. You've come to kill Eldar with me. I came to issue your last Rei. Excellent. Now I see that you need none. Mmm, Diomedes recita las liturgias de la batalla fortaleciéndose a su misma. Ya va. They're here in force. I was fighting through Orcs when I ran into Eldar. It's worse here than I feared. We must assess their numbers and report Acá, encárgate de la amenaza aérea. Ahora, vida para nuestro amigo Gabriel. Merga, pero estos barcos no se rinden, ¿eh? Ah, ya, ya ahora sí tenemos todo lo que tenemos que tener. Tenemos las tres escuadras vivas. Full de vida. Así que, ¿qué más podemos pedir? ¿Todo está grabando por acá? Sí. Perfecto, perfecto. Se van a morir Eldars, no hay nada que hacer. ¿Quién que ve estos gameplays de los Eldars, ah? ¿Quién, quién? ¿Quién le va a los Eldars? Yo conozco muy pocos jugadores Eldars, ah. Uy, se ha armado una buena aquí, señores. Se ha armado una buena. ¡Armado una buena! ¡Woo! Maldita niebla me carga mal, lo veo bien. No hay nada por acá, vamos a continuar. ¿Qué es esto? Ay no, arañas de deformidad, como las odio. Uy, tiraron su maldito teleport. Ya no van a durar mucho esas arañas de deformidad, ya no van a durar, se han muerto, tío, se han muerto. Sufra y no joda. Que hay un campo grande, eso significa que van a haber muchos, pero muchos. Eldars por acá. Vamos a atacar a estos saqueadores que están aquí, que están reprimiendo a la escuadra de exterminadores. A ver, reprimiendo no, porque no se puede reprimir a una escuadra de exterminadores. Y realmente la expresión reprimir, o mejor dicho, suprimir, viene de Dan of War 2 y no creo que exista algo como esto. Pero sí sé que cuando uno dispara con los devastadores, encima de las escuadras enemigas sale un signo o un símbolo de peligro, o mejor dicho, de exclamación. Entonces para algo debe ser, sin duda. Ok. Los malditos Eldars quieren matar a Diomiris, pero no van a poder. Damos un salto con nuestro Super Gabriel Angelos, que es más parecido a un Primarca que a un señor del capítulo. Les partimos la cabeza y no van a poder hacer nada porque son unos mariquitas. Muy bien. Acá vienen más orcos, vienen más orcos. Dejamos que se maten contra esos malditos malvivientes. Vamos de putísima madre, Diomiris va a ir a golpear a los guardias espectrales enemigos. Y yo voy a tomar un poco de vida con los exterminadores que les hace falta. Acá vamos con todo Eldar que vemos, ya que se lo merecen por ser los delpos espaciales del juego. Y seguimos avanzando. Ahora vamos a pegar un salto con el buen Gabriel a la posición de... ¡Ay no! ¡Qué huevón! No importa, saltamos con nuestros exterminadores. Y los invitamos a un buen combate cuerpo a cuerpo. ¡Eso era todo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Les están dando durísimo! ¡Les están dando duro la puta madre! ¡Se ha armado una buena aquí señores! ¡Que se apuren los exterminadores! ¡Que se apuren, que se apuren, que se apuren! ¡Que sigan disparando, que sigan disparando! ¡Muy bien! En cualquier momento les voy a lanzar una andana de misilazos a esos hijos de puta que no los va a salvar ni su reputísima madre. ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Mire esa ricura! ¡Verga! ¡Sí, nena! ¡Oh, sí! Después dicen que los marines espaciales son débiles. No lo somos, no lo somos, activamos, no puedo activar la habilidad. No vayan a consumirse esa vida que la necesito para los exterminadores. Se han cargado a uno. Ok, ok, ok. Un bombardeo por acá para que vayan agarrando mínimo. Se han quitado porque sabían lo que les venía, los muy malvivientes. ¡Pum! Poder por acá para sacarlos a todos a volar. Lanzamos más misiles hacia esos Vipers. Pero parece que se van a quitar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Van a matarlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Si lo matan y pierdo, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No, no perdí! ¡Puta madre! Se han tirado al capellán. Los elfos. ¡Ah! Acercan más. Creo que vamos a tener que hacer una especie de retirada táctica porque son muchos. No, no puede ser. No sé que hay más. Vamos a romper eso entonces. Rompe eso rápido Gabriel, rompelo rápido. Vamos a tener muchos, pero muchísimos problemas. Ya lo hemos... No, no lo hemos roto todavía, no lo hemos roto, no lo hemos roto. Gabriel está tardando mucho rompiendo ese portal de la telaraña, pero ya ha caído. Ahora vamos a tener que agarrar un poco de fuerza porque la verdad es que estos malditos Eldor se están dando durísimo y además... Perdimos a Diomiris. Ok. Está llegado al momento de una buena retirada táctica antes de que pierda. No, creo que voy a morir. Creo que voy a tener que hacer la misión de nuevo. ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡Me han matado a todo el mundo! ¡Ay! Tengo que repetir la misión otra vez. ¡No puede ser! Puta madre a lo que llegue allí y lo vuelvo a poner. Bueno, ya llegué a esta parte de mierda de nuevo. Como pueden ver estoy teniendo graves problemas con los malditos elfos espaciales, pero no importa. Ya encontraré una buena manera de matarlos, supongo. Y si no, de que me maten de nuevo no va a pasar, creo. Vamos a lanzar un bombardeo a esa guardia espectral. Destruir sus líneas. Muy bien. Ush. Quedan duros esos guardias espectrales. Bastante duro, Dani. Vamos a subir a nuestros exterminadores a esa posición. Y allí nos podremos defender de toda la mierda Eldar que se nos viene encima. Muy bien, muy bien. Vamos a tener mucho cuidado. Y vamos a tanquear con Gabriel. Los Eldar son un oponente bastante, bastante temible. Muy temibles son. Vamos a matar todos los Eldars que podamos. ¡Ay, ay, ay! Cayó uno de los exterminadores, coño de la madre. Hay que tener demasiado cuidado, en serio. Creo que, de hecho, vamos a ir haciendo que Gable retroceda. Hasta el punto defensivo. Y vamos a tener que asesinar a ese noble. Muy bien. Y vamos a lanzarle un buen bombardeo. Al tanque gravitatorio. Que está acá. A ver si podemos con él. Que no creo. No creo que vaya a ser tan fácil. O quizás sí. Yo creo que le tuvimos que haber dado duro. Si no fue suficiente con eso, no fue suficiente con nada. Ok, vamos a hacer un teleport por acá. Muy bien. Eliminar a la base de operaciones Eldars. Los hemos matado. Creo que la misión llega hasta este punto. Aunque no lo creo. Vamos a ver. Quizás. Yo creo que esto no es la única parte de su estación. Bueno. Hemos ganado. Fue una misión bastante corta. Realmente. Así que... Nada. Vamos a darle a continuar. Y vamos a ver los diálogos que siguen. Los diálogos son mi parte favorita. De... De... Dan of War. En serio. Y en cuanto al capellán Diomedes. Me gusta mucho el diseño. Pero como héroe. Yo en las partidas multijugadores. No lo agarraría jamás. 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 Vete a la mierda inquisidor. Hijo de puta. Inquisitor. No podía dejar a mis hermanos ligar en deshonor en ese mundo. Es cierto que no lo hice. Diomedes sobrevivió y estaba estando solo contra una fuerza de invasión de Eldar. ¿Qué? No es solo orcas en Acheron. Pero los Eldar también. Suas camino de web es más invasivo que lo imaginé. Ellos van a llegar a la espía de la Hora. Mm-hmm. Angelos. Remain on Acheron. And do not let the spear... ¿Qué molleja de evadida le acaba de tirar a la pregunta que le hizo Angelos? Ay... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver la experiencia. Esto es lo que más me gusta de todos. Siempre. Es lo máximo. Y ya tenemos a Gabriel nivel 9, papi. Eso quiere decir que ya tiene su super armadura de oro. Muy bien, señores. Espero que en las próximas misiones... Y los exterminadores subieron a nivel 5. Espero que en las próximas misiones me den, por supuesto, a los exterminadores cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cuántos cráneos vamos a ganar en esta ocasión. Oh, sí. De nada. 70 cráneos. La maestría de apariencia de Gabriel. Y nos dieron, además, unas recompensas que podremos utilizar en las partidas multijugador o las normales. Vamos a ver. No. Ya sabemos que la siguiente misión va a ser con los Eldars. Y esto dice la vidente, el truán y el bruto. Algo bastante interesante. Un título muy interesante. Bueno, compañeros. Como siempre, si este video fue de su total agrado, no olviden compartirlo con sus amigos, darle like, comentar, comentar, comentar y más comentar. Recuerda que si quieres algún saludo en los videos, no olvides decírmelo. Y está atento al canal porque se vienen más entregas, se vienen nuevas secciones. Cuando termine el gameplay de Dawn of War 3, voy a iniciar o voy a continuar con el de Fallout 4 y cosas así. Espero que la estés pasando de puta madre en tu casa. Un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión. Chau.